Estamos cumpliendo con todo el objetivo que ha sido la protección de los cerros orientales dado por la sentencia del Consejo de Estado. En esta estrategia nosotros trabajamos con las alcaldías locales, trabajamos con la Secretaría de Estatal del Ávito. La Secretaría de Estatal del Gobierno tiene dispuesto un equipo de siete inspecciones de policía especializadas en la temática de cerros orientales junto con un equipo de arquitectos e ingenieros y también un equipo de profesionales diversos que le brindamos el acompañamiento a la Secretaría de Estatal del Gobierno. Desde la alcaldía local de San Cristóbal a través de nuestro equipo de cerros venimos haciendo un monitoreo constante para evitar que haya nuevas ocupaciones en nuestros cerros orientales. Cada dos días estamos visitando cada uno de estos polígonos de monitoreo que nos permiten evidenciar que no haya nuevas ocupaciones. Hemos venido haciendo los desmontes, hemos venido haciendo la recuperación al mismo tiempo garantizándole a estas personas diferentes formas de protección de sus derechos. Teniendo en cuenta que se está afectando un recurso natural nosotros tenemos la obligación obviamente de cuidar estos recursos y hacemos el acompañamiento, identificamos las ocupaciones en determinado tiempo y notificamos a la alcaldía local para que se pueda hacer la respectiva recuperación ambiental. Hacemos una gestión para que estas actividades a lo largo de la reserva es decir, que cubran la localidad de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usman y Usme logremos hacer una amplia cobertura y tomar las medidas junto con las autoridades de policía en materia de ocupaciones. En la actualidad las alcaldías locales que tienen procesos o actuaciones administrativas anteriores al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana han reportado 2.122 procesos en curso mientras que las inspecciones de atención prioritaria han reportado 907 para un total de 3.398 procesos administrativos y policivos. La Secretaría de Gobierno ha dispuesto de absolutamente todos los recursos necesarios para generar un modelo de gestión policía que por supuesto sea autosostenible. A su vez, ayude y fortalezca cada vez más el proceso del cuidado de nuestros cerros orientales que hacen parte de la estructura ecológica principal de Bogotá por supuesto además dándole una connotación mucho más relevante nuestro nuevo plan de ordenamiento territorial y por supuesto nuestro plan de desarrollo distrital que está basado absolutamente en todos los componentes medioambientales de este pulmón de Bogotá.